Saludos mis queridos amigos y bienvenidos a A otro capítulo de historias mágicas, hay personas que tocan el corazón y tocan el corazón de las personas de una forma muy especial, pudiendo hacer otras cosas, se dedican nada menos que a dar un beso en el alma a personas que así lo necesitan y esa es la historia de hoy. Les voy a presentar con mucho orgullo a Alex, Alex se dedica a llevar alegría, fe y esperanza a personas que no tienen hogar y muchas veces son usuarios de sustancias controladas los que vemos, nuestros hermanos que son en fin cristos rotos que caminan por las diferentes vías públicas de nuestro amado Puerto Rico, te doy la bienvenida. Gracias, gracias Omar. Ábreme tu corazón. Pues mira, sí, yo represento iniciativa comunitaria, soy Alex Serrano, ya la organización cuenta con 30 años de servicio, servicios en las calles, ¿verdad? Y un poco de lo que nos estás contando es que sí, en efecto, la organización, uno de los servicios principales que hace es visitar las calles, es estrechar nuestros brazos hacia personas que están viviendo sin un techo seguro, personas que pues la vida les ha dado duro y que por diferentes circunstancias pues no tienen otra opción que estar en la calle. Muchos de ellos, ¿verdad? Sí, son consumidores de sustancias, así que nosotros como organización les ofrecemos diferentes servicios que van desde alimentación, ropa, materiales de higiene, oportunidades también para el aseo, como también servicios que van dirigidos a ayudarles a canalizar su consumo de sustancias, buscar tratamiento, ¿verdad? Si así lo requieren y están dispuestos y ofrecerles esa mano siempre de solidaridad para que ellos encuentren formas de mejorar, de recuperarse. Yo llevo 30 años como periodista y son muchas las historias que me impactan y cuando llego a mi hogar muchas veces me destruyo, lloro en silencio. ¿Te sucede lo mismo con casos? Uno se identifica siempre con algunos casos. ¿Con cuál en específico? Yo creo que en mi caso cuando veo personas de mi edad, cuando veo jóvenes, uno se siente como de alguna manera que uno dice yo podría estar en esa posición también. Y hay momentos en la vida, y yo creo que esto nos aplica a todos, que uno si no es por ciertas redes de apoyo, ciertas personas en tu vida, no logras quizás superar una situación. Y muchas de estas personas que yo veo, y te digo, son las que me impactan, usualmente son más jóvenes, es porque yo digo que quizás no tuvo, ¿verdad? No encontró o rompió puentes en algún momento que no le permitieron salir de esa situación y terminaron en una situación extrema como el vivir en la calle. Yo tuve la oportunidad cuando estaba trabajando en Telemundo de vivir 24 horas como de ambulante, y es interesante lo que yo te voy a decir. Me encontré con casos donde las personas eran profesionales, tenían mucho dinero, y tú le decías, ¿qué haces aquí? Y lo único que le faltaba, queridos amigos de Radio Escucha y también Telemidentes, era el amor de la familia. Y tú le decías, con todo el dinero que tienes, ¿por qué no regresas? Porque estaría viviendo un infierno en la soledad. Aquí, los perros me aman más que la propia familia. Son historias reales, y es muy cierto. Y es interesante que uno se dé cuenta, ¿verdad? Cuando tuve situaciones así, que una persona prefiere o se siente mejor estando en una situación en la calle, que viviendo lo que vivía quizás en una relación familiar, en una relación de pareja. Y es difícil, ¿verdad? Uno entender eso, pero esa es la realidad. Eso ocurre mucho. Nadie está exento de vivir una situación difícil en su vida que pueda desencadenar hasta que lleguemos a vivir en la calle, o a tener un problema de salud mental, o un problema de consumo de sustancias. Que en muchas ocasiones, ¿verdad? Y esto rompe un poco ese mito. Hay muchas personas que terminan en la calle no porque vivieron una adicción, no porque vivieron del consumo de sustancias. Terminan consumiendo sustancias como una forma de manejar esa vida difícil en la calle. Y hablamos de gente de todo tipo, ¿verdad? Estrata social. Nosotros hemos tenido participantes que tienen estudios de bachillerato, que tienen estudios de maestría, que son abogados, que son ingenieros. Hay un caso que yo llevo muy, muy apegado al corazón de una participante que por muchos años la vimos en nuestras rutas nocturnas que hacíamos y que seguimos haciendo. Salió hasta un pequeño documental que se hizo hace ocho años atrás. Finalmente hubo una situación con el entorno en el que ella vivía, con las personas con las que ella vivía, que la hizo decidir entrar a un programa de detox de nosotros, de iniciativa comunitaria. Que son maravillosos, señores. Hay por ahí muchos lugares donde les piden miles, 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 miles de dólares y ustedes hacen prácticamente el mismo servicio o mejor. Es libre de costo, exacto. La idea de nosotros es ayudar a las personas. Ese caso, ella eventualmente entra al programa de detoxificación, ¿verdad? El detox o programa de retirada asistida. Y se convierte en voluntaria del grupo de rondas que solía visitarla ella. Así que ella se convierte en una imagen de lo que las personas podían lograr, ¿verdad? Cuando se permitían esa ayuda. Y eventualmente, su vida continúa mejorando. Ella recibe su tratamiento. Tenía sus condiciones médicas que fue atendiendo. Y se muda de Puerto Rico y tiene una vida hermosa, ¿verdad? Y sabemos mucho ya porque sigue en contacto con nosotros. Pero es una historia tan bonita de saber que ella pasó todas estas etapas hasta convertirse eventualmente en una voluntaria de la organización. Porque así sintió que quienes la ayudaron ella también tenía que pasar ese esfuerzo. Yo tuve, obviamente, la oportunidad de estar con ustedes compartiendo hace poco. En estos momentos, cabe la posibilidad que uno de nuestros radioescuchas o una dama, puede ser él o algún familiar, esté peleando con el demonio de las drogas. Y no sabe a dónde ir. Yo quiero que de corazón a corazón, tú le hable a esa persona que nos está escuchando, que no está sola. No, no está sola, no está sola. Como organización y a través de los programas que nosotros tenemos, la idea es que la persona sepa que tiene una mano en quién pedir esa ayuda, en dónde buscarla. O sea, si la persona está pasando por una situación de consumo de sustancia, o inclusive si usted tiene un familiar con el que usted está ayudando y usted está batallando para manejar esa adicción, nosotros tenemos un espacio para usted también. Sea familiar de alguien en consumo, o sea, es la persona que esté viviendo ese problema de consumo, ese uso problemático. Nosotros tenemos un programa que se llama PITIRRE, un programa de tratamiento totalmente libre de costo. El PITIRRE es el 787-338-8383. O también puede llamar a la sede que los orientamos sobre los diferentes programas, que es el 787-250-8629. O a través de redes sociales también nos puede escribir que le vamos a pasar toda la información y lo vamos a poner en contacto con la ayuda. Gracias por existir. Gracias por tu compromiso con Puerto Rico. Pero sobre todas las cosas, gracias por el corazón que tienes. De esta forma, nos despedimos hasta la semana entrante. Sigan disfrutando ya y que este comienzo del año 2023 esté repleto de amor, esperanza y sobre todas las cosas de positivismo. Nos vemos la semana entrante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!